...2024 y está en los estudios de Ciudad Televisión, en este momento Rubén Sinat de RCI y también está con nosotros Esteban Domecq, es economista. Bienvenidos a los dos, muchas gracias, un placer Esteban también por tenerte aquí visitando Resistencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se está desarrollando Rubén este congreso? Segundo día, mucha participación, ¿verdad? La verdad que sí, estamos súper contentos, en el congreso se inscribieron más de 450 participantes, además de los participantes y los excelentes expositores que tenemos, como es el caso de Esteban, que va a estar hoy. Los expositores son de primera línea a nivel nacional, con mucho entusiasmo nos están dando las charlas y las capacitaciones y además contamos con un grupo de sponsors, digamos, en los diferentes estanes de los diferentes desarrolladores, empresarios y tecnología de la construcción que también nos están acompañando, así que el marco es súper propicio para, y eso está abierto a todo el público, así que es súper propicio para que la gente que le interesa el ámbito de la construcción se dé una vuelta y conozca las últimas tecnologías constructivas y las ofertas inmobiliarias que hay. Y realmente, bueno, como profesional del rubro e impulsor del colegio de corredores, la verdad que estamos súper contentos por todo el apoyo que estamos teniendo y la presencia de Esteban realmente se destaca, digamos, porque es un economista conocido a nivel nacional y estamos súper contentos de tenerlos y aparte con el apoyo también de otras instituciones como CAME, como la Federación Económica, FIRA a nivel nacional, así que, bueno, nos sentimos como apapachados, dicen los mexicanos.